Segundo episodio ¿De qué? Chococraft Chococraft Se llama el mundo Se nos hizo de noche ¿Y qué tienen ustedes? Nada ¿Nado? Yo tengo poco vida Necesito antorchas ¿Cómo se hacen las antorchas? Aquí está Con carbón y parís ¿Ven? Casi no se ve No se, mira Creo que sí es una cueva Sí Parece ser que sí A ver, voy a explorar aquí un ratito Si veo que hay cosas interesantes Pues se vienen Mmm... ¿Dónde vamos a hacer las casas? ¿Ya habíamos dicho? No, no Hay unas casas para allá Este, si quieren busquen ¿En qué parte podemos hacer nuestra casa? No sé Allí no se me viene a hacer muchos árboles ¿Sí? Ajá Pero casi no hay animales, no importa O van a... O van a responar Aquí no Ah, ok Aquí no Ah Ya te entendí Me parece que aquí no Como si fuera una pregunta Pensaba que era una pregunta ¿No? No, no estoy contigo No, es cierto ¿De qué es mío, eh? ¿De qué? No es mío ¿De qué? Ah Solo que hay... Estos son sus propias antorchas ¿Qué? Yo me desgaste haciendo las mías Todas me las regalan No Es que yo sí te quedo afuera cuidando No Eres la más valiente de todas Acá no hay nada Son unas salidas ¿Sí? Ajá Y es que hay de este lado de las salidas Árboles Eh... Ah, ya empezó a llorar ¿Estoy viendo? Sí Para acá hay grava La grava que cae en la cabeza, ¿no? Sí Está flaquito Y puedes mover Acá sí hay como que... Hacia adentro, pero... No sé qué más pueda haber ¿Qué mejor? Acá hay más Aquí también hay mucho No, y aquí ya no hay salida Para acá... Ya no hay nada Eh... Ahorita pues... Hay que tomar todo lo que puedan Para empezar a hacer de perdido... Nuestras casas Vamos a hacer una casa que hoy quiero O una... En general ¿Qué? ¿Qué? Un celular ¿Un celular? Sí, mira, a ver Ok ¿Y esto está de aquí ya en su propia casa? Uh-huh Muy bien Es bien Es mío Es mío Es mío Está haciendo el hierro No... A ver Ay, mira, puedo hacer esta cosa Es carga de fuego Un libro Un libro ¿Estás a morir? ¿Por qué? Ya se me está acabando la barra de comida ¿Y no tienes comida? No Pues a la fuera a buscar Voy ¿Sí? Que salga fuera a buscar comida Porque se está muriendo de hambre Lo que estoy diciendo A ver, yo estoy cocinando... ¿hierro? Me consigues con... ¿Ah, sí? Vamos Sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí A ver... Sí, 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 sí ¿Cómo no? Ah, todas están aquí Yo pensaba que habían salido No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como que yo se me quedé con tus corpos que tengo muchos picos Un cerdito Un cerdito Ah, pero cuando son zombies o esqueletos O brujas o así Le corres Ah, pero ahorita que tal Un cerdito indefenso ¿Alguien tiene un chuletón con heredé? No ¿Me lo puedes dar, por favor? Ok Este, ¿qué me falta? ¿Quién se cayó? Yo ¿Te moriste? Yo sé, me atrevo el juego ¿Puedo si te moriste? Sí Sí Te puedo, creo que te puedo teletransportar a veces Te puedo teletransportar ¿A quién? ¿A Bani? Espera, espera, espera Espera, mátalo Corre Mátalo, mátalo ¿Eh? ¿Qué me falta? No le haces a crack Mira, aquí están tus cosas No, 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 no Ah, pero mejor la voy a teletransportar contigo Ay, pero está bien cerquita ¿Quién? ¿Dónde? ¿Ella? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, ahí se ve tu nombre Ay, no le hace Pero para que llegue directamente Ahí y a sus cosas No las veo Ya Ya Aquí están los veo Ok Yo solo las cuide Y te robé una suerte Yo también lo paré Yo también lo paré Solamente tomé algo que está Y luego te lo paso Ay, lo doy Yo te lo doy Ay, apúntamelo Ay, hazme una listita Con lo que te debo ¿Quién está jugando? Nadie Estoy una persona jugando ¿Sabes cómo que ve Como un ojito así? Con ese chiquitito Así volando Como que ya lo hacemos Los ovnis Ay, Dios Hay ovnis en Minecraft Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tengo miedo ¿No se han visto más animales? No Ay, pende que no te oí Mira ¿Esto es para ti? Gracias ¿Y este? ¿Para ti? Dani es como nuestra mamá Sí, ¿sabes? Sí No sabe ni nada ¿Para que no estudias? ¿Para que no estudias nos protege? ¿Dónde aparecían? ¿Dónde aparecían? ¿Dónde aparecían? ¿Dónde aparecían? Era tu y yo ¿Dónde aparecían? Sí, hijo No aparecían una bola ¿Dónde? 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 Mira ¿Cuál mesa? Mira Ah, sí, es cierto Son ovnis Ya nos vieron Ya nos vieron Estoy aquí Ayuda Amigos Mira, pero si te acercas Se desaparece Ah, es que no es que estén en la nube No, o sea, yo digo que está volando No Es que está en una montaña Mira, si te acercas Ya se empieza a abrir la montaña Que fake Perdón, no me desayúdame ¿Qué quieres que viene? Ah, no me desayúdame Es un... Ah Es un biquito Es madura Me fiel ¿Está bien madura? Sí ¿Quieres ir a matarlo? ¿Quieres ir a matarlo? Sí ¿Yo ya tengo mi armadura completa? ¿Ya me vieron? Ay, sí Yo sí Mira, ¿dónde estás? Yo que vivo ¿Qué también me veo? Mi navidad es un biquito Ay, como que tú andas muy navideña, ¿no? ¿Yo? Sí Obvio Obvio, pero en azul Mira, mi navidad es un biquito ¿Por qué? Mira, es un bolito de experiencia No se me viene Mira ¿Cuál? No más me anda siguiendo, mira ¿Cuál bolita? ¿No lo ves? Mira, es que yo quiero una bolita, mira Mírala De experiencia, pero no se me pega ¿No tiene que ativa? Es un burro Acá es un burro ¿Qué es la misma? Hola Burro, sí, lemón Hay un toallos, un zombie acá abajo ¿Qué burro? Ah, no, no, es un zombie ¿Cómo te llamo? Sí, lemón ¿Eh? Si, lemón es mi burrito Que camina despacito Y eso apuro Aventoncito Ya se quiere ¡Ya se quiere! Espera Dale una manzana, dale una manzana Para que quieras No, 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 no Espera Son dos, dos, tres Pero no lo quieres Solo con la musula Lo tienen que unirte hasta que le salen un corazoncitos Ya le salen un corazoncitos Dale ¿Cómo se me va? Pues bájate Y acércate a Lea y te dice a Lea No, te tienes que alimentarlo Lo dice Lea, con el lazo No quiere manzana Están bien sanado ¿Por qué te doles de mi burro? ¿Cómo, Leo? Es con sanadorias Leo Bájate de mi burro No Córrele Creo que es con sanadorias Era mi burro No, no era tuyo, ahí estaba Pero me quiero primero a mi casa Eh, ya se nos hizo de noche Pero ya no hemos construido nada Vamos a ir buscando un burro Pues vamos Burro Eh, ¿para dónde vamos entonces? Burro Yo quiero ir allá Adiós Vamos grandes amigos Te vas por la sombrita, burro Adiós Te quiero, mi hija Adiós Y el burro Sí, ya la veo que quiero comer Burro Camínalo ya Burro Ya, vámonos Deja, ya, ya Sé que es difícil Pero vámonos Acuérdame en mi casa Ponte un letrero Y limón Cada quien mate uno Yo pido el que está por el árbol Ay, yo no Yo pido el que está acá No, yo no voy a la madura Va, 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 va Dani tampoco Ah, ¿cómo no? Yo siempre me voy a la madura ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? El otro ya he dicho No, 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 no Ay, ay, ay Se dio algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa valentía ¿Qué haríamos sin ella? ¿Qué hago si ibas? Entre tres Caben las cosas Ay, va, ay, va Yo lo tengo lleno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay, ay Bien montado Es que, pues ¿Qué? Estamos defendiendo Cervo Ay, ¿tenes un teléfono? Ah, creo que te llego Los monstruos Pues vámonos, vámonos Ay No te voy a abandonar Ayuda, ayuda, ayuda Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Manten a la araña Lo siento ¿Cuánto vida te quedó? Mira, yo me hice un arco para ti Ay, ay Perdón Ya lo agarré Ay, se lo dejé Ay, me va a matar ¿Y si lo agarré? Sí Corre Mira que hay un casco de cuero Pero pues es casco Yo lo tiro, yo lo tiro, yo lo tiro Yo lo tiro, yo lo tiro La armadura más pobre que puedes encontrar Pero pues ya te defiendo un poco Ahí viene una araña Mátala por mí, por favor Es que me voy a poner un casco Uy, sí, sí ¿Ni siquiera lo agarres? Si quieres yo empiezo a construir aquí Cerdito ¿Pero no es una casa entre todos? Pues de momento creo que sí Cerdito Mamá, porque ya es un viejito Ay, 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 ay Ay, ay, ay Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ya no me voy a salir 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 Está bien No me voy a salir Y ahí voy con esto Y le dices Deja de hablar Quítate de ahí para que no agarre sus cosas Déjalo, traigo de arriba No, 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 no Esto es un poco de trampa, pero Lo maté Es por nuestro bien Porque no se ha usado Ahí está Lo maté Se me lagué un poquito Allá atrás Lo maté Venganse para acá, acá hay que empezar a hacer de pedir un cuadro para protegerlos Nadie me cagó Ya sé, fue tu primer logro, no, ya lo sé Ese es algo de... 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 Ese es algo muy peligroso, porque era un genio chiquito, todo el muerto Nadie me espera Pues tú mátalo, yo te compré ya No, 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 no No, 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 no ¿Quién? Olí Olí Me va a matar Y estoy yo aquí nomás Ustedes están haciendo toda la acción mientras yo estoy haciendo la parte más divertida La construcción Olí, 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 olí ¿Dónde? Acá, acá Me golpea Lo siento Tú te atravesaste en la construcción Y hago la parte más divertida ¡Ay, me quiero subir! ¡Quítate! Otra vez ¿A quién explotó un grito? Mami Pobre, Dani anda protegiendo todo aquí y todo nomás Y ahorita ya... Tengo un corazón Y tú nomás aquí viendo ¿Y tú? Yo estoy construyendo la casa para protegernos Y ahorita ya no estoy haciendo nada ¿Tienes comida? ¿Cervo? ¿Yo? Ajá Sí Un relleno cerdo ¿Qué es eso de allá? Sí Un zombie con armadura de diamante o no sé qué traigo ¿De diamante? No sé qué es ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, Dani va encargada con polvo de diamante Ah, no es de diamante, es de cuero pero está encantado ¿Qué tal? ¿Qué tan buena es la armadura de oro? No es de cuero, se gata muy rápido ¿No es buena? No ¿Ni me dio esta? Dura... creo que dura más de armadura de cuero ¿Ah, sí? Dura de... Que chafa Así que chiste Muy, muy chafa Pues yo ya estoy... Ahorita estoy construyendo una mala casa así bien fea Ahorita... Ya ni dan las cosas En el siguiente... En el siguiente capítulo podemos hacerla mejor Nomás está completo el techo y ya dejamos esto hasta aquí ¿Estás grabando? ¿Ya estás grabando? No No Aquí la segunda parte del capítulo de Chococard ¿Qué se llama? Sí Fue muy, muy random Pero bueno La siguiente... ¿La siguiente que vamos a hacer Dani? Esperante, ¿Qué vamos a hacer en el siguiente capítulo? Mejorar la casa Mejorar la casa Y podemos ir, no sé A cualquier cosa que no se pueda No me acuerdo Entonces ya... ¡Adiós! Está bien Eso es todo Adiós